Espacio patrocinado por las Morerías, la ganadería más premiada a nivel internacional. Lleguada de caballos españoles y lusitanos criados en México y galardonados en Estados Unidos, España y México. Porque Morerías es belleza, fuerza, raza y pasión por los caballos sin frontera. Pues vamos con la Doma, con el valeta caballo. Como saben todos ustedes, en Wellington se sigue desarrollando el Adequan Global Dressage, que es un circuito internacional de Doma por el que desfilan los mejores jinetes del panorama mundial. Y por supuesto allí también están los nuestros. Algunos ya conocen el circuito y otros se van a probar suerte, porque dicen los expertos que esa pista es una en la que no se debe dejar de competir. Y ese es el caso de nuestro siguiente invitado que se ha estrenado en el Adequan con magníficos resultados y marcándose su particular conquista americana, haciendo sonar el himno españoles, Juan Francisco Fernández Muñoz. Bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa, Kike. Kike no, Kiko. Buenas tardes, Ima. ¿Qué tal, Kiko? Buenas tardes, Ima. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Todo muy bien, estupendamente. Ya de vuelta por España y muy bien. Muy bien. Bueno, CDI en esa tercera semana de la Adequan, Global Dressage, Kiko participando con Fraggle Rock en la categoría de 7 años. Y cuéntanos cómo te ha ido. Pues la verdad que el caballo hizo una prueba muy bonita y los dos días y muy contento, ¿no? La verdad que el sitio es precioso y es una maravilla el nivel que hay y estaba muy bien el concurso, la verdad. Campeonazo con medias de 72,482 en la preliminar, una nota de 72,643 en la final, en la que los jueces puntuaron lo que estaban viendo, destacaban el ritmo en el trote, ese paso magnífico que tiene el caballo. Os dieron notas de 8,5, 8,6. Ese notable S8, además, en las perspectivas de futuro de Fraggle. No está nada mal, Kiko, y menos para ser la primera vez allí. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Ha sido una experiencia muy bonita. Y bueno, ¿y cómo es eso de verse en esa pista? Tú cuéntame, ¿de entrar en esa pista de la de Kwan en tierra americana que tú ibas ahí prácticamente en plan conquistador? Porque es el paraíso de la doma clásica. Impresiona un poco porque el sitio es muy grande y además hay mucha afición y mucha gente muy pendiente de lo que estás haciendo. Y la verdad que es un sitio que al principio te impone un poco, pero luego es muy agradable todo. Bueno, dicen que aquello es el paraíso de la doma clásica, sobre todo la semana en la que tú has competido, que es esa en la que nuestro caballo, el P.R.E., es el protagonista. Y además tú también te luciste de lo lindo con otro caballo, con otro españolazo, con Ulises J.V. Ejecutando una cur en la que, según cuentan las crónicas, dejaste enamorado al público desde el minuto uno, desde que entrabas haciendo passage a ritmo de música pop. Cuéntame cómo fue ese momento, Kiko. Pues mira, este caballo lo he competido en España, en San Jorge. Sí. También lo he debutado allí luego en otro concurso, en un nacional allí en Gran Premio, por primera vez. Y hice la noche de Luzpre. Sí. Y la verdad que, bueno, pues el sitio, pues imagínate, pues la pista ya, como hemos hablado antes, es impresionante. Y encima, pues por la noche, con los focos, con todo, la música. Fue una cosa, la verdad, que es extraordinaria, ¿no? Y bueno, la verdad que el caballo se portó fenomenal. Y bueno, salió todo bastante bien y el caballo se comportó muy bien allí y estuvo muy bonito. Claro. Es que, ¿qué sentías? Porque presumir de nuestro caballo en Estados Unidos, que allí nuestro P.R.E. es un caballo muy querido y muy admirado, pues el rey del mambo, ¿no, Kiko? Sí, la gente encima, al caballo español le encanta, ¿no? Y cuando salió, pues luego todo el mundo hablando del caballo y bueno, estuvo muy bien porque hay mucha afición, como dices, al caballo español. Y bueno, pues la verdad que fue una suerte el poder que contaran conmigo para poder hacer ese número. Y bueno, pues la verdad que tuve suerte de que él también se comportó muy bien y nada, yo creo que salió todo muy bonito. Y pues nada, muy contento. Y ya lo de escuchar el himno español de tu país a tantos kilómetros y siendo la primera vez que acudes, me imagino que eso ya no tiene precio. Bueno, eso ya no tiene precio. Eso ya la verdad que es una maravilla. Que te pongan el himno en cualquier sitio es precioso, pero allí tan lejos es diferente, ¿no? Ver la bandera en ese pantallón, la bandera de España y tú ahí, ¿no? Mientras escuchas. Pues como dicen por ahí, para todo lo demás, Mastercard. Bueno, y una vez de vuelta a casa, Kiko, ¿cómo te planteas esta temporada? ¿Qué planes y objetivos tienes en lo deportivo? Pues mira, este año tengo aquí otros dos cabezas de Gran Premio, que ya lo debuté el año pasado. Un Lusitano y un Betty Booth, una de Guajan Noveriana. Y la idea es hacer un poquito más de carreras, de más concursos, incluso intentar hacer algún internacional, el Campeonato de España y todo eso. Y luego también pues tenemos caballos jóvenes, hay algunos caballos jóvenes, algún caballo centroelopeo, algún caballo español también. Y también hay otro caballito de San Jorge. Bueno, vamos a ver cómo se va dando la temporada. O sea, que tienes trabajito. Con muchas ganas de empezarla aquí. Qué bueno. Pues Juan Francisco Fernández Muñoz, otro de nuestros embajadores y de nuestro caballo por el mundo, un jinete de pozo blanco que reparte arte y categoría en cualquier pista a la que sale a danzar. Ese baile tan complicado que es la doma clásica y que en esta ocasión lo ha hecho nada menos que en Wellington, enamorando a todos cuantos han podido disfrutarle en aquella pista tan exigente. Kiko, felicidades por estos resultados y muchas gracias por compartirlos con nosotros en nuestros micrófonos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis y por contar conmigo para esta entrevista. Un placer. Un abrazo, Kiko. Chao. Igualmente. Un abrazo grande. Decir yeguada a las monerías es hablar de los mejores caballos de pura raza española y pura sangre lusitana de México y Estados Unidos. Nuestros ejemplares tienen orígenes de las más prestigiosas líneas de pura sangre. Lleguas y sementales que aunan belleza, fuerza y mucha raza. Expresividad, cadencia y amplitud tanto en morfología como en doma, que han colocado a morerías como la ganadería estandarte y la más premiada a nivel internacional. Lleguada a las morerías. Pasión por la cría de caballos sin fronteras. Rienda suelta en Radio Intereconomía con Inma Ugarrio.